Hoy celebramos en este maravilloso, divino niño Jesús y tu nueva estrella para ti para que lo goces y lo disfrutes a lo grande Señores amas y caballeros, hacemos la primera presentación con el cariño y el sentimiento del papá de la saxofumbia, Hugo Pachecollate y su nueva estrella ¡Eso, eso! ¡Buenas noches a ti, un día! ¡Buenas noches a ti, un día! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, Hugo Pacheco! ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un día más en tu corazón! ¡Un día más contigo! ¡Buenas noches a ti, un día más contigo! ¡Buenas noches a ti, un día más contigo! ¡Vamos, Hugo Pacheco! ¡Y eso, y eso, y eso! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Toma! 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 ¡Bueno, gente! ¡Anda, Pucro! ¡Como los gozan Nieves, Nieves! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Solvera! ¡Sí! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Como! ¡Toma! 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 Y gente de Chiñaco, Perú, vamos a gozar la familia López ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Los brazos! ¡Antofía! ¡Gozando! ¡Antofía! ¡Bailando! ¡Sí! 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 ¡Toma! 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 Síguele bailando, síguele, síguele, síguele gozando, síguele, síguele, síguele bailando, Hugo Pacheco Llanta y su nueva estrella, de vista maravilloso, niño que supe de gozar, de gente de Guadalchiri, donde mi amor se hizo operazos, con todo el cariño, disfrútalo, ahora miro coincido. ¡Ahí está! ¡Un manche con la estrella! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Concerny bien! ¡A la gente de Guadalchiri, a la gente de Guadalchiri, a la gente de Guadalchiri, a la gente de Guadalchiri. ¡Se cita a Férez! ¡Para ti se cita a Férez! ¡A los años! ¡A los delirón! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Va! ¡Súbo Pachimbo! ¡A los delirón! ¡Denés tu colegio! ¡Denés tu colegio! ¡Denés tu colegio! ¡Denés tu colegio! ¡A los delirón! 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 ¡A los del No te lo veo, pero no quieras, quieras, quieras Llevo, llego, 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 llego ¡Aguacero! Llevo, te redonde De antioquia, quia, quia ¡Han venido Batari! ¡Han venido Batari a los años! ¡Hora de colaciones Aguirre! ¡Hablas y mujeres! ¡Hablas y mujeres! ¡Hablas y mujeres! ¡Hablas y mujeres! ¡Hablas y mujeres con las manos arriba! ¡Hablas y mujeres! ¡Hablas y mujeres con las manos arriba! ¡Y vámonos bailando, vámonos gozando! ¡Vámonos bailando, vámonos bailando! ¡Éxito para seguir gozando! ¡Y mi gente, Antoquía, este es tu nueve estrellas! El papá de la saxocumbia, Hugo Pacheco Llanta, disfrúndalo Esta hermosa canción Se goza, se baila, se canta y se estoma Baila, baila, baila Y cosa, cosa, cosa Mita melodías y en su corazón Fíjate, San Pedro de Guayne, que se te traigo, me tiene La Minta, toma, me gusta, la Minta Chico Marisa de la energía, que ría, que los brazos, que ría ¡Gosando! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Y viene! ¡Juego! ¡La linda! ¡Toma! ¡Te gusta! ¡Se goza! ¡La linda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Con el mundo! ¡Con el mundo! ¡Arriba! ¡Porceras! ¡Borderos! ¡Gosando! ¿Y dónde está la gente de Cochaguaico? ¡Arriba Cochaguaico! ¡Vamos, Borochín! ¡Y entre tus novedillas! ¿Y dónde está la gente de Cochaguaico? ¡Por ahí gozando! ¡Alza la mano si le está bailando! ¡Alza la mano si le está gozando! ¡Alza la mano si le está bailando! ¡Alza la mano si le está gozando! ¡Y un poquito de cadera, de cadera! ¡Un poquito de cadera, de cadera! ¡Un poquito de cadera, de cadera! ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Las solteras una bulla! Señores damas y caballeros, presentamos una canción nomina. ¡Digo! ¡Para celebrar la vegeta y boquia! ¡Y tú, gano! ¡Anda la Obama! ¡Arriba! ¡Aquí está!ial! ¡Arriba Cochaguaicoico! ¡O de menudo! ¡Ajadrín! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Saludos, chiquillos! ¡Hola, mi gente! ¡Hasta punto! ¡Hasta historia! ¡Los años! ¡Ven, ven, aboguitando! ¡Vamos, ahí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, chiquillos! ¡Por mañana y siempre tú te ves ella! ¡Pasarán los años! ¡Pero siempre tu corazón petalita te odias! ¡Sí, de fría! ¡Los odíen a esta vida para ver! ¡Va a ir aquí de pie! ¡Y de frío hacia arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y muévelo, y muévelo Y muévelo, que muévelo, que muévelo Gózalo, que muévelo, que muévelo Así gozado, Miguel Antoquía Dígete, Guarochí Gózalo, distrútalo Dígete, cochahuayco Sentimiento Gózalo, gózalo Para ti, Antoquía Eso, eso, eso ¡Vamos ahí! Y la mano se arriba, la mano se arriba a todo el mundo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Y la mano se ríe ¡Ey, ey, 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 ey! Y seguimos gozando, así va bailando Para toda la gente de Guadalchirí Y para toda la soltera que viene como lo siento con nosotros Tengo los saludos para acá, para Fabi Macavilda Para Freddy Macavilda, para Fidel Aguirre Y primero vamos a saludar para Armando Pacolía Para Máximo Sánate Bienvenidos señores Para Vicente Paico La gente de San Pedro de Huancay Sí señor Vamos a gozar, vamos a disfrutar Porque se viene otra canción Gozando, bailando, gozando, bailando, 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 gozando Y para la chinita Para... Miria Gómez La familia Gómez Un abrazo por la familia Gómez Un saludo muy especial para David Huaringa, eh Con mucho cariño Y toda la familia Huaringa Por ahí nos acompaña Ah, qué bonito señores Vino otra canción, otro éxito Para mi gente de Antoquía Para gozar, para bailar Y con tu cerveza pide ser callao Disfruta-lo Ahora Y abre tu corazón Eso Gozando, gozando, bailando Gozando, gozando, bailando, bailando Vamos a su abra, chico Y bailar Y gozar Y bailar Y gozar Y bailar Y bailar Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, bailando, gozando A ver, hasta el que el mundo vino va a sacar A ti escogí el camino Tratando de olvidarte Y sin pensarlo dos veces De tu lado me alejé Yo he todo el camino Con tu recuerdo en mi mente Y encontrando mi destino He llegado a comprender Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Oh, me���a Y la mano sea arriba Lo que me está arriba Entra bajando ¡Toma! ¿Cómo estoy giro? Por más Ándrome Arriba Más manos Arriba Más manos Arriba Más manos Arriba Arriba Cintura, cadera, cintura, carrera, cintura, cadera Cintura, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque eres mi vida Mi único amor Eso, eso, eso Murillo y las Javidas Parco ¿Por qué están las Javidas Parco? Para revisir a Alejandrina La gente echa la cancha Aquí está Gozando la soltera Bailando la soltera Gozando la soltera ¿Eh? Un cocheco ¿Qué es lo que se puede destruir? Eso Todo la vida Todo la vida Y ahora Sonido Cintura Cadena Cintura Cadena Cadena Cintura La mujer de la soltera La mujer de ahora Se besa la moda La mujer de ahora Se besa la moda Zapatitos blancos Aunque ella no coma Zapatitos blancos Aunque ella no coma Salen a la calle Salen a pasear Ya son permanentes Salen a buscar A buscar al soso Pa' hacerlo gastar A buscar al soso Pa' hacerlo gastar Para Rosita Ramos Con mucho cariño Así va Un día más contigo Un día más contigo A ti Arreglar 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 Mujeres Arreglar 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 Mujeres Arreglar La púnebra verde Te pica el tobillo La púnebra verde Te pica el tobillo La mujer de ahora Te pica el bocillo La mujer de ahora Te pica el bocillo Toda la esperanza Toda la ilusión Toda la lloranza De su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida Oye 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 Sacude 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 La mujer de ahora Se viese a la moja La mujer de ahora Se viese a la moja Zapatitos blancos Zapatitos blancos Aunque ella no coma Zapatitos blancos Aunque ella no coma Salen a la calle Salen a pasear Se hacen permanente Salen a buscar A buscar al sol Salen a buscar al sol Los cielos No Sarah Oye Rico 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 López La culebra verde Y pique todavía La culebra verde Y pique todavía La mujer de ahora Te pique vacío La mujer de ahora Te pique vacío Toda la esperanza Toda la ilusión Toda la lloranza De su corazón ¿De dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida ¿De dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola te vi Ay, 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 mi chola Muy bien Muy bien Y la familia Oye a muchos Oye a muchos Como la goza Y la familia La familia Sancué 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 Caminemos juntos sobrados de la mano 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 Para toda mi gente de pandilla, para toda la gente de pandilla, por ahí para la gozada, la gente de vida, papilla, disfrútalo, y me voy a ver, por este canto yo me saco de amor a tu corazón, vamos viejo, y eso, y eso, y eso. Y eso, y eso, y eso, y eso. ¡Espera los días! ¡Aquí gracias! Estamos en tu corazón, como dice. ¡Arriba! ¡Con el mundo! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Espera los días! ¡Eh! 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 ¡Ay, se lo mí gems! ¡Eh! ¡Riando! ¡Eh! ¡Con el mundo! ¡Eh! ¡Gozando! ¡Eh! ¡Bailando! ¡Eh! ¡Gozando! ¡Eh! 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 Palma, palma, palma hacia arriba Chela, chela, chela hacia arriba Palma, palma, palma hacia arriba Chela, chela, chela hacia arriba Y toma, y toma, y toma tu cerveza, toma, y toma, y toma, y toma tu cerveza, toma Para toda la gente que viene gozando, la familia Muñoz, con toda la familia Muñoz, por ahí como la goza Éxito con tu nombre estrella, para el contador Máximo Sarate, vamos a gozar, vamos a bailar Así que viene para ti, Antioquía Y eso, y eso, y eso Vamos, subame, chico Sí, 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 toma, toma, toma Bailando así, gozando así, bailando así, gozando así, 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 así Y eso, y eso, y eso Vamos en el hecho de vivir Qué necesita el corazón ¿Por qué? Sí, 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 dogma, toma, toma, toma Bailando así, gozando así, gozando así, bajando así, gozando así, bajando así, gozando así, 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 así ¡Tómate, tómate, tómate! Para Cecilio Pérez, por el lado de la familia Pérez, Cecilio Pérez, por el lado de Calogroso, con su nueva estrella, el nombre Hugo Pacheco, para Gonzalo, para bailar, con todo el sentimiento, entre sus nueve estrellas, Gonzalo, y 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 Gonzalo. Un saludo muy especial para Marlene y Contreras. Marlene, gente de Cochahuayco. ¿Dónde está Cochahuayco? La gente vive de Cochahuayco, Perú. Buena vida, Cochahuayco. Bueno, a la familia Parco. ¿Dónde está la familia Parco? Por ahí, para Alejandrita, para Deixi Parco, la gente de Chatacancha. Un abrazo grande para disfrutar a lo grande. ¡Mirá con el toro! ¡Qué bonitos, señores! ¡Qué hermoso! ¡Jesús Pérez, Gonzalo, y 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 Gonzalo. ¡Ahora! ¡Escuché bien! ¡Hugo Pacheco, yota! ¡Y de ese huarochirí! ¡Para el calullo al mundo! ¡¿Qué de eso no?! ¡Hugo Pacheco, y la estrella! ¡Vamos ahí! ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Vamos a la miqueta! ¡Hugo Pacheco, y la estrella! ¡Y tú de la Soquía! ¡Hugo Pacheco, y la estrella! 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 Y eso, y eso, y eso 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 Y eso, y eso Y eso Y eso Y eso, y eso Y eso Y eso, y eso Y eso Y eso Y eso, y eso Y eso Y eso, y eso Y eso Y eso Y eso Y eso, y eso Y eso, y eso 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 Y eso, y eso 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 Y eso, y eso 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 Y eso